Lucho Tibalón Ahí viene mi negra, bailando mi amiga Todo Perú, todo Perú, la alegría de su gente y del mundo en cero Ahí viene mi negra, bailando mi amiga La gente lo va a sentar a la, la gente lo va a sentar a la Con Domingo Hortado, el Galáctico, anda Que rico, Toti, rompa, rompa, rompa Fueron, 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 estamos Ahí viene mi negra, bailando mi amiga Luchito Reyes, salud, sírvete lleno Ahí viene mi negra, bailando mi amiga Nunca olvidarás tu tierra, tus raíces, tu gente Y volverás, volverás en noviembre Palabla La familia Lizana Güell ¡Gózalo!